Nota Roda Corporativo Radio N.O.M. Juan Ángel Villasana Montalvo, primer comandante del departamento de bomberos Vamos a llegar acerca del rescate de cuerpos en vida de las traicionarias aguas del río Brau Efectivamente se trata de la víctima número 28 de lo que va el año Es una persona a simple vista del sexo masculino La cual hasta el momento pues no podemos imaginarnos la edad aproximada Debido a que se encuentra en un estado avanzado en descomposición Como se podrá ver ya esta persona pues tiene realmente muy dañado lo que es toda la caja toráxica Por otra parte también lo que son los brazos y se encuentra desmembrado, no se encuentra sin cabeza Este cuerpo solamente lo que es la vestimenta, lo que es un pantalón azul de mezclilla Unos zapatos cafés, calcetas negras y un cinto color negro ¿Aproximadamente cuánto tiempo tendría en el agua? Tiene más de una semana este cuerpo de esta persona de haber perecido ahogado Y bueno fue visto por unos pescadores en lo que es a la altura del patinadero Y bueno aquí la recuperación y extracción del agua se hizo aquí en lo que es el rancho El Frisco ¿No se ha tenido algún reporte de alguna persona desaparecida en las aguas del río Brau? Hasta el momento no se tiene, la víctima número 27 Al día siguiente fueron a hacer un reporte y bueno logró ser identificado Pero ahorita no se tiene ningún reporte en central Corporativo Radio NET punto com